es mío como este viento que ha caído a tumbado cuanta cosa hay en la casa o a march de esto montó y supuestamente que la gente que los y que los compra aunque un poquito en chavo estaba durmiendo y tengo un frío pero la popola la tengo con escarchita ok dios mío mira esto mira 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 esto mírate esto que no acabó voy a hacer una montañita bien bella la voy a poner todo en una esquina y de ahí mira esto no acaba mira esto bueno esto cómo está la moña porque ayer ha caído parece que cayó un había un aviso de tornado aquí parolando ya no mira la hinchera que luego que llegue el verano para el color porque dios mío si así tengo la cara vaya de las nalgas como la tengo y ya mira esto mira toda la pelusa que ha caído hay señor y pobre poteo mira esto mira 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 esto mira mira eso es de ella que cae de de los árboles porque esto donde estos árboles tienen toda esta pelusa fea y que más hay pobre mata déjame ver a ello de mi pastor y nada me faltará y los siete enanitos me llevarán mira esto para patricia dice que está bueno está bueno para las orquídeas ay yo no sabía ahora lo ahora me vengo a enterar del bochinche mira cómo está todo este piso ay yo va de dios mira 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 este piso está lleno esto no es abono yo creo que se tiene como unos bichitos pegados que supuestamente yo he leído que esta cosa trae bichillos y cosas así como este este monte mira mi jardín está tan triste no es que en estos tiempos yo no lo miro yo descanso de él como él descansa mira esto mira 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 eso está todo triste abandonado sin cortar pero mira ay yo va y yo lo dejo descansar aquí en el invierno yo no hago nada en el jardín yo dejo todo dormir ponerse pelú como las axilas mía y yo dejo todo ay yo va mira esto mira mira de tanto musgo que hay aquí mira y supuestamente eso eso tiene como unos bichillos no esto me voy a echar todo el día esto no es de dios lo uso para el pesebre ah para un pesebre verdad ahora que me acuerdo yo tuve unas amistades que yo le quise decorar el pesebre porque siempre que hacían el pesebre ellos no eran amigos míos yo los conocí como como unos cinco o seis meses atrás no un poquito más llega el tiempo del invierno él me dice voy a hacer el pesebre y yo perfecto yo te ayudo si quieres yo te ayudo cuando fui a la casa que yo vi ese pesebre que yo dije muchacho pero si pero mi amor ese pesebre eso está frío el niño jesús se va a morir muchachos un pequeño gírelo algo entonces con la letra A yo vine a casa y busqué esto y le llené la casa completa de este musgo es dependiendo la luz porque tú ves en esta luz me veo lindo en otras luces me veo duro anyways y le hice el pesebre y quedaron muy muy quedó bello el niño jesús quedó fabuloso maría quedó culeca culeca maría quedó no ves que ese invierno hace frío y se le mete el frío por debajo del traje a maría entiende eso yo meterle todo ese musgo alrededor la popola quedó caliente entiende soñé sajando diablo como está esto ay jehová mira esto mira esto esto no es de dios ay si me tumbó el sign de la ca ay mejor así nadie sabe donde vivo no quiero saber de nadie mira esto ay jehová te voy a enseñar para que te veas como está esto y las gallinas las gallinas están muy bien tú sabes que Miguel anda enamorado de esas gallinas y lo que no sabe es que el chino va a regresar el chino va a regresar y él le gusta comerse las gallinas él le gusta matarlas y comérselas él no les coge cariño a las gallinas se las va a matar todas si yo estoy pendiente a que él llegue para yo tener una conversación con él para decirle mira déjame comprarte las gallinas entonces montar un un chicken coop aquí porque ya Miguel está enamorado de las gallinas las gallinas ya lo conocen ya saben que es gay tú me entiendes ya saben que él es gay ya no hay que esconderle nada de esas cosas las gallinas son gay friendly de hecho yo creo si no me equivoco que una de esas gallinas es lesbiana y otra que yo me da la impresión me da la impresión que es no binaria una de las gallinas pero yo estoy ronco bueno yo pasé unas dos semanas con como con gripe y me estoy mejorando ahora pero él está enamorado de las gallinas él está enamorado de las gallinas yo no sé qué voy a hacer para que él entienda que posiblemente el chino va a regresar viene de la china viene con hambre allá se jaltó de jatón y de pejo entonces esa gente come esas cosas bien extrañas ay Dios mío yo va hacia mi pastor ay Dios mío ay se me salió un huevo caminando es una piedra con apariencia de huevo de gallina ay esta piedra me asustó anyways y el chino posiblemente cuando venga se va a comer las gallinas se las va a comer se las va a comer yo estoy esperando que él porque él no está no ha llegado y me da temor que él llegue por la mañana se levante las vea gorditas y diga me las comí y mata todas las gallinas y se las come porque él se las come él mata todas las gallinas entonces yo estoy esperando ¿verdad? poder ver al chino a darle un stop y decirle mira contra no te coma las gallinas yo te compro las gallinas aunque me regalo dos yo te compro las cinco gallinas porque Miguel está enamorado de las gallinas las tiene bien gorditas las tiene saludables las tiene he loves them él ama a sus gallinas ¿entiendes? ay Dios mío pero estos vientos mira estos vientos huracanados han tirado todo yo lo que quiero hacer es para Miguel hacer un chicken coop para otra área para allá y comprarle cinco gallinas al chino que no las quiera que no les tenga cariño a las gallinas cosa que mira se las quiere matar que las mate porque eso es lo que le gusta al chino le gusta le gusta comerse las gallinas yo lo he visto de momento yo camino por aquí ¡Baaah! hay un grito y cuando miro por ahí la gallina descueza en la mano del chino la pobre gallina ¿tú me entiendes? las mata las mata todas todas las gallinas ay este palito me tiene me tiene con los implantes virados míralo míralo qué lindo y nunca me dio solamente acerola una vez y este año ¿qué pasó? como una acerola y se la comieron las palomas ¿eh? ay espérate si mira esto está lleno de matas de tomate ah porque Miguel trajo la composta de las gallinas él trajo toda esa composta se las echamos a todos los árboles frutales aquí pero esa composta tiene muchas semillas de tomate ahora está todo esto crecido de matas de tomate como esos tomates de letrina en esa andamos y para comer no de mascotas claro Michelle cada cual maneja su flow con sus animales como quiere si para ti hacen una función de alimentarte al té huevo y el caldito de vez en cuando wonderful para mí no a mí yo me enamoro de las cosas y yo no quiero matarlas ay yo quejándome pa pa va a quedar muerto y podrido cuando vea esto dios mío que yo estaba a punto de matar la jodiamata homosexual hija de fidel castro pa ay dios mío homosexual pa que haciendo que ay no te escucho haciendo que que diablo es popish ay dios mío mandó una carta a tron vas a morir cuando vea lo que mis ojos vieron papi corre córtalo córtalo a la mitad córtalo a algún cut cut como la película vas a morir es que vas a morir por un año llevamos emocionado ay papi me quedé sin aire ay búscame la máquina de aire entúbame que vas a quedar hello pero empuja duro ay dios mío este pato caga más que un pato amajado señor dame un segundo que ya que tú veas esto vas a morir cuando él vea esto papi tú vas a morir tienes alguna idea desde qué 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 no vas a coger tú estás viendo mi live claro vende coge coge homosexual lo corté lo cortaste a mitad ahí lo tengo ay dios mío en un to be continuo ese ese popish tuyo es un to be continuo ven va Dios mío mira cómo está la pelusa por todos lados corre vas a fallecer bueno no literalmente y aunque si fuera literalmente yo te entejo aquí en el monte porque no voy a gastar gastos se me ha trepado mira papi mira esto no me diga que hay parcha estoy hablando mierda y mira mira una pero y por qué ya le dio con parir ahora en invierno mira una parcha mira por fin después de un año nosotros porque Miguel y yo llevamos ya conviviendo por un año tú me entiendes y todos los días vienen a la odia mate parcha que mira que gigante y la sinvergüenza parió una parchita papi no hay más parches solo una bueno no eso es lo que aparenta no pero está bien hay esperanza hay esperanza es como como mi amiga estreñía estos tres días sin ir al baño y de momento boto una pepita ella se preocupa y yo mi amor tranquila hay esperanza y lo último que se pierde es la esperanza no hay más parcha no hay mírala aquí muchacho no la ve mira una parcha mira ay no yo quiero llorar ay no yo ay yo eso a mi el implante izquierdo se me dislocó de la emoción porque no la parcha usted se la come yo lo puedo hasta yo me la disfruto viéndolo viéndolo a ti comerte la parcha si eso requiere ese sacrificio ok aunque te voy a decir que te den chujero se te tapa el joyete pero puedo observarte consumir esa parcha ay papi no hay más no hay más parcha mira y esto lleno mira y no hay ni una parcha si mira mira que mata gigante de parcha ay anyway ya me emocioné ya vaya ya ya nivele el azúcar me voy yo te sigo contando como se suan te hablo después ok te hablo después adiós adiós baby entonces Miguel trajo toda esa composta toda esa composta y la puso alrededor de todos los árboles frutales la composta de la gallina donde la gallina se empopó y está en la arena y mira esta es la mata de esta es la mata que yo tengo de mango creciendo ya ha crecido mucho y mira llena de matas de tomate con la composta porque esto es la de esto de la gallina mira lleno de tomatito esto está lleno 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 de tomatito ay Dios mío mira eso está lleno hasta el palo mira el palo de mango gigante mira este palo que era bebecito cuando yo lo sembré y está lleno de tomate mira por todos lados tiene matitas de tomate mira qué emoción ay anyways ay todos tienen love the match I love the match soné quería conectarme para saludarte para que viera el reguero de la este palo siempre me está atacando yo soy inocente eh conectarme para saludarte y nada nada todo chinola qué es eso sabri chinola es parcha ok ni sabía qué se llamaba en chinola anyways es que yo con mis pasos porque yo soy yo soy vago para el ejercicio pero hablo con clientes privados o hago video y puedo andar por la propiedad y de esa manera hago mis por lo menos mis 4000 pasos al día de lo contrario mi amor me quedo ahí sentado envejeciendo aunque esté trabajando ok envejeciendo el agua está clarita el agua está limpiecito mira qué bello todo bien relaxation tú me entiendes y I love it too much y eso es todo mis amores ya Miguel se fue para las gallinas voy a esperar que llegue el chino si el chino le digo mira papi te compro las gallinas entonces para que Miguel porque Miguel yo sé que va a dar una sufrida cuando ese chino venga y haga un asopado con cinco gallinas una de ellas no binarias y otra de ellas bisexual ah y la tercera lesbiana o sea que nosotros somos open y yo acepto las gallinas no importa si son lesbianas no importa si sean buchas porque una de ellas es bucha es un macho en cuerpo de mujer de gallina eso es un macho lo que hay ahí entonces ser lesbiana I'm ok la otra que es bisexual o sea que lo mismo japa que pinta tira y jala pinta o baje tú me entiendes y la otra que es no binaria eso tampoco confundía yo miro a esa gallina y cuando yo la miro y yo que le pasa a esta gallina siempre está mirando para el carajo y mirando para el carajo porque está confusa confusa aquel día la mire y le dije ay mira que linda la gallina y la gallina me hizo como que pero que pasa y es que quería que le dijera el gallino que le dijera el gallino porque son ellas son así ella me lleje me cheche galline tú me entiendes so pues pero poco la estoy tratando y estoy entendiendo que no todos somos iguales y que como yo quiero ser aceptado como hombre gay con implantes que no me he removido tengo que aceptar también que hay gallinas gallinos y gallines entiendes so anyway con eso me retiro mi amor voy para dentro de la casa que está frío bendiciones I love you too much y hablamos pronto y recuerda condenar en esta corta vida aunque tenga las cejas peluas para de sufrir hello